Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy les traigo un nuevo video de colecciones en este caso tenemos la nueva colección de Spiderman Universo Araña y tenemos la entrega número 1 y número 2 para ver en el canal esta entrega número 2 todavía no salió en el país pero la tenemos gracias a colecciones La Nación que me enviaron los ejemplares así que les quiero agradecer muchísimo a colecciones La Nación por seguir teniéndonos en cuenta para mostrar sus coleccionables y bueno como siempre en la descripción van a encontrar los links a sus redes sociales y también a su página web para que puedan ver esta y todas sus colecciones y también puedan comprar porque muchas veces hay ofertas de colecciones que ya terminaron y que valen totalmente la pena así que muchísimas gracias colecciones La Nación y bueno vamos a arrancar viendo estos ejemplares tenemos acá la entrega número 1 y la entrega número 2 que vuelvo a repetir todavía no salió, no está a la venta sale dentro de 2 semanas pero la tenemos en exclusiva para verla pero primero vamos a centrarnos en la primera entrega vamos a ver el cartón vemos que arriba dice colecciones Spiderman Universo Araña y vemos que dice promo lanzamiento 500 pesos y en los laterales tenemos los nombres de varios personajes del universo de Spiderman tenemos a Peter Parker, Spider-Wen, Miles Morales, Spiderman Noir, Carnage, Venom, Spiderman 2099 y Scarlet Spider abajo tenemos los logos de Marvel y el logo de OVNI con el logo de colecciones La Nación así que vamos a ver por el otro lado que es lo que contiene este cartón acá vemos el precio nuevamente entrega número 1, 500 pesos recarga un interior de 60 pesos y bueno vamos a ver la información que tenemos del otro lado del cartón vemos que dice el universo del superhéroe del momento llega con todos sus protagonistas sus enemigos, sus aliados y también sus multiversos tenemos una imagen de la próxima entrega que es la que tenemos por acá que vamos a ver en un momento y es Venom vs Carnage y tenemos la lista de todos los títulos que van a salir en esta colección son 15 entregas que van a salir quincenalmente y el precio es de 500 pesos la primera entrega 750 la segunda entrega y a partir de la tercera va a costar 990 pesos el precio creo que está bastante bien por estos tomos y bueno vamos a ver la lista de títulos el número 3 es Spiderman Gamerverse el número 4 Spiderman La Saga del Clon el número 5 Spiderman Universo Araña 2 el número 6 Venom Protector Letal el número 7 Spiderman Universo Araña 3 el número 8 Spiderman 2099 el número 9 Spiderman Universo Araña Parte 4 el número 10 Venom Planeta de Simbiontes el número 11 Guerreros Araña el número 12 Spiderman Dinastía M el número 13 Spiderman Que Hubiera Sucedido Si el número 14 Spiderman Noir y Spiderman Reino así que esta es la colección acá tenemos algunas portadas de los siguientes números ahí vemos este tomo dedicado al Spiderman del videojuego y bueno ahí vemos otras portadas abajo tenemos los logos, código de barras, información legal y nuevamente el logo de colecciones de la nación así que vamos a arrancar viendo el primer tomo y después vemos un repaso del segundo y bueno acá tenemos este primer tomo vemos que la terminación del tomo es en acabado mate tenemos algunos detalles de laca sectorizada como esa telaraña que vemos arriba donde tenemos el título y también algunos detalles de laca sectorizada en el título de este tomo vemos que dice colecciones Spiderman Universo Araña tenemos el logo de OVNI número 1 la portada y abajo vemos que es el tomo del Spider-Verse primera parte y el logo de Marvel en el lomo tenemos algo que la verdad que está muy bueno que no tenemos ningún dibujo para armar simplemente es el título de esta historia y eso está buenísimo así no hay ningún error en el dibujo que suele pasar que a veces no coinciden los tomos y queda mal el dibujo pero bueno vamos a ver tenemos el logo de Marvel colecciones Spiderman Universo Araña tenemos ahí una pequeña araña Spider-Verse primera parte un dibujito y el número 1 y el logo de OVNI atrás vemos que dice aquí comienza a tejerse el Universo Araña tenemos una descripción de este tomo y vemos que recopila The Amazing Spiderman del 7 al 9 The Superior Spiderman 32, 33 y Spider-Verse 1 y 2 tenemos esta imagen el logo de OVNI la página de OVNI código de barras el logo de Marvel y nada más así que vamos a ver qué es lo que contiene el tomo por dentro así es la primera página por acá tenemos los detalles legales vemos que fue impreso en imprenta Colombia y que tiene 184 páginas y bueno acá arrancamos con el tomo por acá vemos la portada del primer capítulo y bueno esta historia salió por parte de OVNI pero tenía un par de páginas más porque en las otras páginas hay un crossover de Spider-Man con Miss Marvel pero no tiene mucho que ver con este evento así que está bien que no incluya esas páginas porque no tienen nada que ver con esto y bueno acá tenemos Superior Spiderman 32 tenemos portadas alternativas y acá tenemos un resumen porque Superior Spiderman para quien no sepa es Octavius en el cuerpo de Spiderman bueno acá se explica un poquito para la persona que esté un poco perdida con Superior Spiderman pero no es difícil la verdad que se entiende todo muy rápido no hay ningún problema y bueno acá vamos viendo la calidad es una calidad bastante buena como verán la impresión está muy bien los colores están bien hay alguna que otra página con colores un poquito más apagados pero bueno es normal de imprenta Colombia acá vemos terrible página doble pero más allá de eso es igual que un tomo de ovni noto un poquitito más finas las páginas pero no es nada grave tampoco y bueno acá vamos viendo los números y que les puedo contar del Spider-Verse la verdad que lo leí hace unos años en digital y siempre quise tenerlo en físico pero bueno no se me dio por buscarlo y esta es una ocasión que me viene como anillo al dedo como se dice es una historia que me gustó mucho me entretuvo mucho la primera vez que la leí pensé que esta vez no me iba a atraer tanto pero empecé a leer este tomo y la verdad que es una historia muy buena muy entretenida está muy bueno ver diferentes versiones de Spiderman reunirse, interactuar la verdad que está imperdible el Spider-Verse tenemos una familia de villanos la familia de Morlun que cazan los totens arañas en diferentes universos más o menos de eso va la trama si quieren conocer un poquito más de Morlun les recomiendo que lean Spider-Man Homecoming no es la película es un cómic pero bueno ahí se explica un poquito más sobre Morlun igualmente se entiende perfectamente no hace falta leer nada con este tomo está perfecto y es muy entretenido así que acá tenemos tenemos el primer número de Spider-Verse donde vamos a ver algunas historias de diferentes Spiderman de diferentes universos miren lo que es esta página el dibujo es muy bueno tiene diferentes artistas pero igual creo que es un muy buen dibujo en todo el tomo y bueno acá vamos viendo un poquito me gusta mucho el diseño de este Spiderman y bueno como verán cambia bastante el diseño entre páginas acá tenemos el Spider-Verse número 2 o el Spider-Verse con otras historias y por último tenemos la historia de un Spiderman de México y terminamos con esta portada alternativa tenemos la publicidad de Omnipress y nada más este es el primer tomito que es bastante gordito y la verdad que vale totalmente la pena más por el precio y también por la historia porque es muy buena historia el Spider-Verse y ahora sí vamos a ver la entrega número 2 que les recuerdo que todavía no salió no vayan a buscarlo porque todavía no está en puestos de diarios y revistas esto sale dentro de dos semanas pero lo tenemos gracias a Colecciones La Nación así que vamos a sacar la bolsita bueno ahí teníamos el precio 750 pesos y recargo de 60 pesos para el interior y después de la entrega 2 a partir de la entrega 3 va a costar 990 pesos acá tenemos nuevamente los mismos detalles con la caja sectorizada el título el número la portada y el nombre del título de este tomo que es Venom vs. Carnage una historia que no les voy a mentir se repitió hace poquito en otra colección de Spider-Man pero es el único título que está repetido después en la lista hay muchos títulos que son inéditos en el país así que vamos a ver un poquito este tomo por acá vemos lo mismo que en la primera entrega vemos el lomo ahí está acá tenemos un dibujo con el número acá tenemos la contratapa ellos son el mal encarnado tenemos una descripción y vemos que recopila Venom vs. Carnage del 2004 del 1 al 4 tenemos acá esta imagen y nada vamos a verlo más a detalle tenemos nuevamente la misma imagen acá y vemos que fue impreso en Imprenta Columbia y tiene 96 páginas tiene muchísimas menos páginas que el primer número pero bueno la colección va a ir variando en cantidad de páginas hay tomos que son un poquito más gorditos otros que tienen menos páginas pero más o menos va a ir variando de entre 114 a 160 páginas así que está bastante bien el precio creo que también está muy bien y la calidad es muy buena así que acá tenemos esta historia que no les voy a mentir no es una historia que me haya gustado mucho personalmente si tiene unos dibujos que me gustan no todos pero algunos dibujos me gustan otros me parecen medio raros tiene un dibujo un poquito no sé lo siento como una caricatura mezclado con realismo es una cosa un poquito rara pero bueno para quienes tienen ganas de leer algo de Venom de Carnage tienen esta historia donde también vamos a conocer al hijo de Carnage a Toxin que es un personaje que también aparece en la película no como Toxin pero sí con su forma humana y bueno acá tenemos entonces este tomo vamos viendo las páginas como verán la calidad sigue siendo buena no encontré ningún error de imprenta está bastante bien lo único que le podría criticar son que a veces algunos tonos negros son más gris que negro pero la verdad que está bastante bien vamos a seguir pasando para llegar al final ahora tenemos las portadas y en este tomo lamentablemente no hay ningún extra cuando termina simplemente tenemos la última página tenemos publicidad y nada más así que esta es la entrega número 2 Venom vs Carnage y esta es la primera entrega de Universo Araña esta colección que la verdad que está muy buena yo voy a tratar de seguirla creo que es una colección que es recomendable está bien la cantidad de páginas con el precio y la calidad así que creo que es una buena oportunidad para coleccionar algo de Spider-Man y aparte porque en la lista hay muchos títulos que no tengo que no leí en este caso si leí el Spider-Verse y Venom vs Carnage pero después hay muchos títulos en la lista que no había leído y algunos que tenía muchas ganas de comprar así que está muy bueno y se los recomiendo y bueno nada por último quiero agradecer nuevamente a Colecciones La Nación por seguir confiando en nosotros para mostrar sus colecciones en el canal y bueno nada más espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau chau